Buenas tardes, buenas tardes Eso es parte de las vacaciones Uy, que poca luz El área del inodoro La tina El diseño de la cortina, todo africano Y hay mikis escondidos ahí Lo mismo que acá, el papel mural Todo también de África Seguro que hay mikis escondidos por aquí también Si se fijan las luces También todo con inspiración africana Acá tenemos el closet Es de doble puertas Tiene una almohada extra Y tiene la caja fuerte aquí Que es un poco engañosa Porque no es profunda Sino que es muy muy estrecha al abrir Entonces no tiene tanto espacio Para guardar tantas cosas Que eso es un poco lamentable Y también acá tiene solamente para colgar No es un closet que tenga estantes Que eso también A mí al menos me hace mucha falta Seguimos Esta es una habitación estándar Así que viene con dos camas dobles Las camas son exquisitas Las camas son exquisitas Es como dormir en una nube Son muy blandas Muy cómodas Los detalles africanos Hay un cuadro Ahí también Hay ventilador Ventilador En el techo Aquí está El televisor En este mueble también Inspirado en África Tiene dos cajones aquí Que es como lo único de espacio Para poder guardar más ropa Además de lo que se puede colgar en el closet Aquí hay un refrigerador Es muy pequeño No enfría demasiado Pero sí sirve para guardar algunas cosas básicas Hay máquina de café También Más adornos ad hoc Obviamente disculpen un poco el desorden Pero es que estamos ocupando la habitación Entonces está un poco desordenado El espejo Es muy bonito el marco que tiene el espejo Una lámpara de pie Y esta mesa Que también es práctica Cuando estamos desocupadas Para sentarse a comer algo A escribir En el computador Etcétera Fuera Está La sabana Que es simplemente Maravillosa La terraza tiene Dos sillas Y una mesa Las sillas tienen un detalle muy bonito De unas cebras De unas cebras Y allá Allá podemos ver cebras Reales Esta es una de las cosas más lindas De Animal Kingdom Lodge El poder ver los animales aquí Hemos visto jirafas que vienen a comer aquí mismo Es realmente precioso Cada habitación Cada habitación tiene esta guía Con todos los animales que se pueden ver en la sabana Para aprender sus nombres Y también poder ir reconociéndolos ¡Uff! Hace mucho calor Entren de nuevo Quiero mostrarles algo que me tomó un tiempo darme cuenta Que es el detalle de este velo Que si se fijan tiene personajes del Rey León Ahí está Nala Simba Pumba Y de seguro hay muchísimos más Así que vale la pena ir observándola en detalle Esta es la habitación estándar de Animal Kingdom Lodge Que nos gustó mucho Pasamos unos días preciosos aquí Si es que les gustó el video Recuerden sus me gustas Sus suscripciones Cualquier duda me la dejan abajo Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete!